No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Y no malinterprete mi intención Que ya no aguanto la gana Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Si no te adicuera ya dímelo Que no aguanto las ganas Dame un chance No me importa que usted sea mayor que yo Oye, te quiero yo que tenga mil amores Te quiero en el destino Oye, tú sabes que ella tiene sus razones Ella no hay aunque yo Oye, te quiero yo que tenga mil amores Yo creo en el destino Oye, tú sabes que ella tiene sus razones Vamos a vamos, no te hay que morder, blablabla Corta la cartera, fue la cama con que usted está Me mira y me mira, te da fuego pero no sé Dime por qué, dame un chance Yo soy un tigre Polera no mira el calibre Pero desde el beso me dice Tu cero en el Caribe Aunque las apariencias no te engañen Y hay que evitar que la gente te cizalle ¡Azuda! Porque tengo tibia, te encarillado Lo que tengo es espectacular La cantita me mira fascinada Y a la vez se ponen media que ya Se me juntan a ver chuncar y yo Porque yo tengo la capacidad Con una manera que ya Sin usar internet Y yo El chico sabe Mujer todo lo que hace Tiempo que separen Los niños de los hombres El chico sabe Mujer todo lo que hace Tiempo que separen Que toma los colores ¡Azuda! Porque tengo estilo de cariño Lo que tengo es espectacular Y yo La cantita me mira fascinada Y a la vez se ponen media que ya Se me juntan a ver chuncar y yo Porque yo tengo la capacidad Con una manera que ya Sin usar internet Todavía es válido Actúen rápido Que se preparen ya Está problemático Siembrando el pánico En forma el vacilo Se destruyen el club Todavía es válido Actúen rápido Que se preparen ya Está problemático Siembrando el pánico En forma el vacilo Se destruyen el club Pinche huevo Senta que te humo a ver No voy a dar frente Que destruye mi leca Que era pa' wey Usted no vuelve en el bimay No dan pa' na' Conmigo Está frito ley Cheque el suite Se le pega a to' la nena Pacu yintri Soy la pesadilla De todos los dreamtis Se te quedó el magazine Conmigo Nos trae la guilla Pa' del littering Que me ha abrachado esa chica Que me tiene arrebatado Que me tiene medio loco Que ya estoy enamorado Quizás será sus ojitos O tal vez su caminao O quizás esas cositas Que en su casa ya me ha dado Bruga, bruga Y vuelve Bruga, bruga Y vuelve Bruga, bruga Y vuelve Oye chapalla chica Déjame quieto Oye chapalla chica Déjame quieto Que tú me tienes temblando De noche y de día Tú me hiciste brujería Me queda mandar pa' la tumba fría Tú me hiciste brujería Bruja, bruga Bruguita Tú me hiciste brujería Brrrr ¡Demonio! Tú me hiciste brujería Tú me echaste No sé qué es la comida Tú me hiciste brujería Haciendo una cosa fría Tú me hiciste brujería Que me va por aquí Se me sube por allá Si tú me hiciste brujería Tú me echaste brujería Tú me hiciste brujería Lo que tú me haces sentir Mi deseo es sentir Ya no puedo ni dormir Me siento tan sola Yo te necesito Dame tú me por favor Y dame otro pomiso Mírame, mírame Mírame Vos con tu voz Mátame ¿Qué quiero sentirte? Ya llevo tu gante Me siento tan solo Quiero devorarte La noche está oscura J.C. 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 Tú hechízame Tengo los puntos claros Un ballante de estudio No me es más caro Solo real Que tus ojos le afundaron Un soldado Como no eres callejero Y bravo J.C. Si que te cuela Te tengo vela Mis cien sonen Y peringón Del caro Yo te lo puedo Que te vas y te jalo Este gato Este es un soldado Agarri baila Y yo de reggaetón Riviao Esto se hizo Pa' bailarse Bien apigado Tú con ella Ya contigo Bien apigado Iba bailando La hervía De lado a lado Agarri baila Y yo de reggaetón Riviao Esto se hizo Pa' bailarse Bien apigado Tú con ella Con ella contigo Bien apampigado Iba bailando La hervía De lado a lado 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 Esto se baila En el Cibao Mami toma el cuello Guaya Y no vio copiado Putao Quillao Que la venta Ya han cegao Que sigan Que es un viaje Que yo sigo acelerado Los bailadores Que se motivan Pa' que rido Hasta que pilla No fue demasiado Pesoso Y fecha Y si para la venida Jugaré la mano arriba Los hombres La mano arriba Que nadie se me quita Que nos fuimos Pa' encima Agarri baila Y tú de reggaetón Riviao Esto se hizo Pa' bailarse Bien apigado Tú con ella ya contigo Bien apampigado Y vamos bailando la herrilla Del agua a lao Agarri baila Y tú de reggaetón Y tú de reggaetón Riviao Y tú se hizo Pa' bailarse Bien apigado Tú con ella ya contigo Bien apampigado Y vamos bailando la herrilla Del agua a lao 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 Ya 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 Todo el mundo del agua Del agua a lao Del agua a lao Que ya llegó Sube como el reggaetón Pero que sabor del mar Le come del champón Sin miedo Que yo lo como Porque como el pasaje Si soy dueño del avión Del ripiao Perreao Para toda mi morena Que le gusta mi cosa buena Que suena toda Feillonera Del ripiao Perreao A mi dulce espía canela Que le mete candela De vela A la suela Del piezo pelado No se queda Agüiro pelado 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 Agarri baila Indró de reggaetón Diviao Esto se hizo Pa' bailarse Bien afiliao Tú con ella Y la cortito Bien afambillao Y vas bailando La hervyna Del agua a lao Agarri baila Indró de reggaetón Diviao Esto se hizo Pa' bailarse Bien afiliao Tú con ella Y la cortito Bien af chromosome Y vas bailando La hervyna Del agua a lao Del agua a lao Del agua a lao El agua alado 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 Fuerte el aplauso para JC Muchísimas gracias para estar acá en Gojana Onda Gracias a las chicas también ¿Dónde están los más alegrados? Regretón de calle, papi JC Vamos allá Móvete bien Móvete bien, bailador y reja Que se escapa la alegría Dale muchacho que no sabía Cómo baila un sol Como yo Y vibras en armonía Qué fascinación Al compás del sol Al compás del sol Al compás del sol Te entregaré el corazón ¡No! 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 Gracias.